MET MET Somos de la PGR Y te venimos a embargar Como siempre mi excusa está Pero yo, los oigo potos y hola Solí abrir la puerta Y ahora ya no No entiendo lo que pasó No entiendo lo que pasó Si no tengo otra casita O confío Chucatú Y ya se lo cambió, hombre Pues me voy No entiendo lo que pasó No entiendo lo que pasó No entiendo lo que pasó